Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo vídeo de Wallstar Vamos a explicar un poquito, básicamente es un gameplay para que veáis la clase Medic con Michua Muy guapo el tío, mira, vale, ahí estamos Pues a estas armas, como desfibriladores, no sé ni como se llaman Ese es el guante este, un Resonators Así que bueno, está muy chula esta clase y principalmente estos gameplays para que veáis las clases Y como funcionan, este lo tenga al nivel 19, puede ser que tenga otro al 15, otro al 10 Y un poquito no, para que lo veáis, no hace falta tener la clase a level max Para que veáis como funciona, que habilidades tiene y como se ven Esta es la primera habilidad, lo que hace la habilidad del Medic, Energize Cuando estamos por encima del 30% de la vida, nos incrementa en un 17% la Soul Power y el Super Power Y si está por debajo del 30% de la vida, pues nos da lo que sería escudo El Shield, que es esto, de aquí Así que bueno, vamos a matar un bicho tocho Bueno, este mismo Empezamos con la habilidad número 5, que lo que hace es meter un 18% más de daño de tecnología Le bajan las resistencias Como podéis ver, esos cubitos que se van moviendo abajo Es la habilidad especial que tiene el Medic Con el número 2, gastamos 2 Tenemos otras habilidades que gastan más, como Quantum Que llegaría a gastar 3 Dependiendo de lo que queríamos usar Y luego tendríamos habilidades de Support Como esta, otra que recarga escudo, stunts y variadito Y por parte de Support, ya que el Medic Puede ser tanto DPS como Healer Por la parte de Healer Pues se centra más en operaciones en área Que en otra cosa Pero DPS también hace muy buen DPS, eh De hecho No está nada mal el DPS que llega a hacer el Medic Bien, seguimos Si veis un poquito Vamos a usar la Ultimate En este caso yo suelo gastar Los dos disparos estos Usamos la Ultimate Y volvemos a tenerlo Con daño aumentado Utilizamos eso Tenemos gran supervivencia Porque la que se me activa Que podéis ver por esta zona Es lo que se llama Dual Shock Lo que hace es disparar Un tiro que hace daño Y un tiro que nos cura Y nos cura bastante, bastante vida Vamos a seguir Ahí está POM Y POM Ese por ejemplo hace daño y nos cura No es que va a tiempo Está muy bien el Medic A mi me gusta bastante Como clase Muere, muere, muere Y ahí estamos Podemos ver, eh Le vea bastante bien Porque tenemos ganas de supervivencia Yo siempre llevo esta curación Que si sale crítica Pues no Vuelve a saltar Es la que hace daño Y nos cura un montón Entonces A mi me gusta bastante El Medic De hecho Vamos a enseñar un poquito Eh Que casi Tengo ya todas las habilidades Me faltan estas tres En Support Pues tiene diferentes Esta la que digo Si el Surge Que hace daño Y encima Restaura escudo Que viene muy bien Y esta es la parte Healer Que tiene muy buena Es como esta Que rompe todos los CC's Y encima Se cura El escudo Como pad Llevo Settle O constructor Y Porque es algo que Que me gusta bastante Esa especialidad Así que bueno Este es el pequeño gameplay De Jugando con mi Medic Para que veáis Todas aquellas personas Que vayan a jugar Wildstar Yo los animo Porque Es un Muy buen juego Una pena que no esté Traducido en nuestro idioma Pero bueno Yo os animo a todos Para que lo Lo probéis Y bueno La verdad que lo podéis encontrar A muy buen precio Y Con un mesecito Que siempre viene bien ¿Veis? Ahí me vuelvo a subir la vida Y podríamos tirar menos esto Que nos va curando Y también nos da Los Los cubitos Como podéis ver Funciona como la primera habilidad Nos va regenerando Cubos Y Ahí está Bueno Espero que os haya gustado Y que os guste tanto Como a mi Este gran juego llamado Wildstar Y que bueno Os unáis al dominio Porque juntos Seremos más Servidor Hazak Por si queréis Servidor Que está Muy bien Con bastante población Así que bueno Espero que os haya gustado Un saludo Nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego